Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a resolver un problema que había aparecido la clase pasada. Entonces voy a chicar un poquitín esto. No se chica, interesante. Ahí se debió haber chicado. Entonces recordemos lo que hemos estado viendo las clases pasadas y voy a ir aprovechando de ir ejecutando cada una de las líneas. Primero importamos eso, luego importamos el archivo, se está demorando, a ver, ese asterisco ahí significa que está trabajando. Luego, no sé qué hicimos aquí, detectamos, veamos, aquí está, buscamos los pics y ploteamos los pics de esta señal con un puntito rojo. Ok. Aquí hicimos esto un poco más grande, no me acuerdo cuál era la idea de esto, no importa. Y en esto hemos gastado bastante, bastante tiempo de pensar cómo se hace esto. Entonces lo que hicimos ahora es con un loop for ir repitiendo la operación, que era encontrar los picos, usando la primera derivada. No, aquí encontramos los picos nada más, encontramos los picos, construimos esta curva que es la curva de entrada-salida o input-output, que nos dice el número de potencial de acción versus el número de, lo llamamos trazo o sweep. Y, no me acuerdo, para eso lo hicimos porque teníamos varios, varios, varios pics y tuvimos que usar uno de los argumentos de la función findPix. Y finalmente llegamos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta figura? Lo que tenemos en azul es el registro del potencial de acción. Lo que tenemos en rojo son los picos, usando la función findPix. Lo que tenemos en azul es la derivada máxima, o sea, la velocidad máxima a la que está subiendo esta señal. Y esta la obtuvimos usando otra función. Y lo que hicimos fue, sacamos la derivada, que es esto de aquí, este gráfico de aquí, y en la derivada le pedimos que buscara los picos. Entonces, el pico de la derivada es, cada uno de los picos es el máximo de subida en cada uno de los potenciales de acción. Y hasta ahí todo bien. Ese azulito es el máximo, y en el subplot de arriba, ese azulito es el punto al cual la velocidad es máxima. Luego, quisimos repetir eso para la bajada. Entonces, y podemos ver que la bajada es diferente. La bajada del primer potencial es muy rápido, la bajada de los otros potenciales de acción, miren dónde está moviéndose aquí mi cursor, es bastante más lenta. Entonces, quisimos hacer exactamente lo mismo, y tuvimos varios problemas acá. Y eso es lo que vamos a tener que solucionar hoy. Entonces, uno de los problemas es que detecta este valor. ¿Qué cosa es esta cosa, este evento, que está aquí? Ese evento es la derivada, obviamente, pero del cambio del voltaje. Eso no es un potencial de acción. Entonces, eso nos da una señal. Y aquí, al final, vemos lo mismo. Es la derivada. Recuerden que aquí se dio un pulso cuadrado de corriente. Entonces, eso es el artefacto obtenido por el comienzo y el final del pulso. Ok. No importaba qué parámetros nosotros le pusiéramos a la función, no detectaba bien. Entonces, o detecta este y el final, o empieza a detectar. Ustedes vieron la clase pasada que aquí detectaba un montón de puntitos. Y vamos a hacer eso. Vamos a recrear ese problema. Está aquí en la línea 7. Esta es la línea que hace FindPix. De menos data, o sea, el potencial menos data D, o sea, la derivada multiplicada por menos 1. Pongámosle una altura menor. Y van a ver... Que... Ah, ahora los detecto todos. Ahora los detecto todos. Fíjense, los verdes. Hay uno verde luego de cada potencial de acción. El problema es que sigue detectando este artefacto y este artefacto. Entonces, uno de ustedes, la clase pasada, dijo cuál era la solución. ¿Se acuerdan cuál era la solución? Acotar el eje horizontal, ¿o no? Acotar el eje horizontal. Efectivamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero para esto, yo no lo voy a hacer. Lo van a hacer ustedes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo me voy a tomar... Probablemente, o algo así. Por supuesto, aquí en el Laboratorio de Navidad. Vamos a usar... Esta página. Entonces, hace unas clases, nosotros usamos una página similar. ¿Cómo se llamaba? El Colab. Ese. Ese. Ahora vamos a usar esta otra, que yo la usé el año pasado. Y tiene la gracia de que uno puede hacer videoconferencia y poder chatear, como están viendo en este videíto. Aquí las personas están hablando y van escribiendo. ¿Ya? A nosotros no nos interesa la videoconferencia. Entonces, aquí apreté ShareCode. Tengo que decirle cuál es la sintaxis y quiero que mi sintaxis sea Python. Quiero compartirlo. Ahí está. Copiado. Lo voy a compartir con ustedes. Entonces, está ahí en el chat. Entonces, ¿qué es lo que voy a compartir con ustedes? Oh, dice que tiene problemas con conexión. Fascinante. ¿Qué es lo que voy a compartir? Ustedes lo pueden hacer de otra manera, pero... Lo que yo voy a compartir es esto. Ese es el pedazo de código que hace la magia que hemos estado viendo. Y lo que quiero es que ustedes modifiquen este código para hacer el gráfico. Entonces... ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo hice yo? Porque esto ya lo hice. Vamos a ver qué es lo que hice. Yo tomé un punto aquí. Mírenla. Vamos a agrandar un poquitito esto más grande. Tome puntos arbitrarios. Aquí, justo antes de que empiecen los potenciales de acción. Y justo después de que terminan los potenciales de acción. ¿Ya? Fíjense. En este está justo antes ese punto del artefacto. En este de la izquierda está justo después del artefacto. Entonces, lo que quiero ejecutar es la función entre estos puntos que están dados por esas rayitas. Entonces, ustedes son cuatro. Yo creo que cuatro pueden trabajar. El año pasado hicimos grupos de A2. Yo no sé si eso es muy... No sé si prefieren hacerlo en grupos de A2. Puedo hacerlo en grupos de A2. Y ya. Yo creo que de cuatro todavía está bien. Ya. Entonces, ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes van a hablar por acá. Yo me voy a desconectar. O sea, voy a... Me voy a sacar los audífonos. Básicamente. Y eso. Y me voy a... Les voy a dar... Vamos a ver cuánto les voy a dar. Les voy a dar quince minutos. Y en quince minutos más voy a aparecer. Entonces... Eso. Voy a dejar de compartir. Preguntas hasta acá. Porque voy a dejar de compartir. Para que ustedes... Para que ustedes se las arreglen. Tenemos que poner el... Modificar para que queden ese rango nomás. Claro. Así es. Que es lo mismo que tú dijiste. Es lo mismo que tú dijiste. Quieres acortar este array. Tienes que cortar el array. De alguna manera. O quizás no hay que cortar el array. Quizás hay que decirle... Desde este punto hasta este punto. Y... Esa línea sirve para ver si está bien determinada. Nada de estar bien lo que estáis haciendo o no. Puedes no ponerla. Es más fácil si la pones. Esa línea se pone con... A, B... Ahí lo estoy poniendo. A, B, A, E... A, B. A, B. A, B, A, B, A, B, A... B, A, B, A, B, A, B, A B, A... Eso, me voy a dejar de compartir y me voy a sacar los audífonos, entonces ustedes hablan y hablan y hablan, yo no los voy a escuchar. Eso. No hay preguntas, no hay preguntas, parece. Ya, entonces en 15 minutos yo voy a volver y vamos a ver cómo están ustedes y ahí vemos cómo vamos. No me encuentro con mi computadora ahora, así que... Dejo grabando el profesor. Mamá, estoy en clase. Dejo grabando. Escucha, a mí se me había pegado el computador. Igual que ahora escuchar lo último. Hay que modificar lo que envió, ¿cierto? Sí, hay que modificar lo que envió y dejarla delimitada. En el este que mandó... ¿Lo que envió en CodeShare esa cosa? Sí. Ah, ya. En CodeShare lo envió. Y aquí todos podemos participar y se supone que si yo, no sé, la línea 8, pongo hola, aparece a todos que puse el hola, ¿sí? Se supone. No sé si lo están viendo ustedes. Sí, sí lo estamos viendo. Entonces se supone que una parte del código se puede modificar para que aparezca solamente la parte que está delimitada por las líneas. Pero esta página es como para compartir, ¿cierto? Para ver cómo queda, hay que usarlo en el programa, ¿cierto? Sí, esta página es para que sea interactiva entre todos. Ya. Para que todos puedan participar a la vez. Se supone. No, tranqui, Pati. La verdad, los que pueden hacer algo son el Arturo y la razón. Yo en unos 15 minutos más puedo volver a conectarme con un... Mientras yo... Es que lo que hizo Arturo, profesor, fue literal cortar, truncar la imagen. No es como que hayamos procesado de forma distinta los datos, sino que truncamos la imagen para que no se vean eso. Cambiaron el X-Lim. ¿Eso? Sí. Eso no soluciona el problema. Vamos a ver dónde está. Yo los voy a ayudar un poco. Lo que tenemos que determinar es cuál es el punto, el número de, el número de elemento en el que vamos a empezar a usar esto. Lo voy a decir de nuevo. Si nosotros usamos este Array tal como está, agarra a este artefacto y agarra al otro. Hasta ahí yo creo que están todos claros, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es que en esta línea donde nosotros, acá. En esa línea que es donde encontramos los pics, tenemos que decirle que no mire a todo el Array. Tenemos que decirle que mire a un pedazo del Array. ¿Me entienden ahora? Entonces, ¿cómo le vamos a decir que lo haga entre el punto 1 y el punto 2? ¿Ok? Esa es la magia que hay que hacer. Ahí lo estoy agrandando para que se vea mejor. Entonces, ahora ustedes me van a decir, ya, ¿y cuál es el punto 1? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el punto 1? ¿Cuál es el punto 2? El Arturo con el Exlim. Olvídate del Exlim. Ya, ok, a ver cómo lo hizo. ¿El valor del punto 1 sería 0,128? No, ese es el valor del Array Time. No es el número de puntos. ¿Me entiendes? Quiero el número de puntos. ¿Me entiende, Rachid, lo que te estoy diciendo? Sí. Entonces, quiero saber cuál es la posición a la cual yo tengo que decirle empieza y cuál es la posición de la Rey al que le tengo que decir que termine. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias formas. A mí me gusta lo bruto, primero. ¿Cómo lo haríamos a lo bruto? Quizá colocando Time, ¿corchete el punto que Arturo dijo? No, porque Arturo dijo un tiempo, un valor de la Rey, no el número de elemento de la Rey. ¿Me entiendes? Son dos cosas diferentes. Creo que, si no me equivoco, en una clase lo hicimos con Maru, con Len, ¿y qué digas a longitud o nada que ver? No, nada que ver. O sea, no, pero por ahí va. Les voy a ayudar un poco más. ¿Cuántos puntos tiene el Array Data? Eso es lo primero que tenemos que saber. Lo vamos a hacer a la manera más bruta. Necesitamos saber cuál es el número de elementos que tiene. Miren, lo voy a mover acá. No sé cuántos elementos tiene, ¿ya? Pero le puedo preguntar cuántos elementos tiene. Este punto de aquí está más o menos a un tercio del coso, de la longitud total. ¿Cómo yo sé esto? Miren lo que voy a hacer. Ahí estamos dibujando todo el Array. Entonces, yo quiero tener un punto aquí. Este punto no está un tercio, está como un cuarto, ¿no? Un quinto. ¿Me siguen? Este de aquí está como a... Si aquí está la mitad del Array, está menos de la mitad. ¿Me siguen? ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Y el Array dividirlo en dos? Mejor divídelo en cuatro. Porque este punto de acá, este punto de acá, está menos de cuatro, cinco, seis. Probablemente es un sexto, más o menos. ¿Cierto? Y ahí yo empezaría a mover, a ponerle números. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Cuánto? Uy, no hizo nada. Ah, aquí lo hizo. Voy a mover. Uno lo agarra con la manito y lo mueve para arriba. Por supuesto, no funcionó. A ver. Esto se llama data, ¿cierto? Tiene 103.000 puntos. Entonces, si aquí donde estoy moviéndome es el 50.000, aquí es el 25.000, aquí es el 12.000, más o menos. Y aquí es el 35.000, más o menos. Ahora, si yo hubiera puesto atención a todas las cosas que hemos visto en este curso, yo recordaría que uno puede plotear solamente un Array. Fíjense que aquí estamos ploteando dos Array. El X y el Y. ¿Qué pasa si yo ploteo solamente un Array? Voy a graficar ese Array como eje Y y el eje X va a ser el número de puntos. Y eso es lo que queremos. Ahí está el número de puntos. ¿Se dan cuenta? Ayudémonos ahora, hagamos esto más grande. Está muy chico, necesitamos ocupar más pantalla. Le vamos a decir 20 por 5. Ahora está el número de puntos. El número de puntos que yo quiero está por acá. ¿Qué número de puntos estará por ahí? Díganos un número al ojo. Arturo, di un número al ojo. 16.000. 16.000, ya. Rachid, di un número al ojo por acá. 32.000. Ya, 16.000 y 32.000, lo voy a anotar, ya. 16.000 y 32.000, ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué hice acá? Fíjense, aquí voy a poner los números que dijeron ustedes. Entonces, aquí les voy a decir. Num 1, voy a poner cualquier nombre, ya. 16.000. Num 2, el que dijo Rachid. Y aquí le voy a decir que vaya entre Num 1 y Num 2. Esto es bruto, ¿ah? Esto es fuerza bruta. Nos equivocamos al comienzo. No era eso, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto será? 12.000. Como 12.000, ya. Ahí sí. Pero no es 12.000. ¿Quiere empezar desde la puntita? Es 13.000. Más o menos, a ver. Ese está más o menos mejor, porque ya se fue el artefacto. ¿Se dan cuenta? Ya, ¿y cuál es el de al final? No, porque aquí está el artefacto. Menos diré, 32. No, ya era 32. 32, 800. Ahí más o menos. Ahí más o menos. Ya. Ahora le quiero poner rayitas. Para estar seguro de esta cosa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago las rayitas? Ya sé los números, fíjense. Ya sé los números. Entonces. No los voy a poner acá, porque ya lo sé. Ya lo sabe el verdad. Ahí sí. Ya. Ya. Entonces. ¿Cómo hago para poner las rayitas? ¿Se dijo que era con la función de Axelay? Con la función que yo puse. Ya, perfecto. Pero para qué función. Pero esa función no funciona con número de puntos. Si no funciona con un valor de array en el eje X. Entonces aquí tenemos que volver. A time. A time. Ya. Y ahora, ¿qué le pongo? ¿Qué le escribo? Para poner la rayita. Axelay en valor. Ya, pero ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? Ya, ¿cuál es el valor que hay que ponerle? ¿Num 1 está en un 2, no? Si tú pones num 1. Ese valor es 32.000. No, 13.000. Y ahora estamos en tiempo. Claro. Efectivamente. Efectivamente. Miren, le voy a, aquí esto hay que mirarlo. Quizás ni va a funcionar. Está por allá. ¿Se fijan? Y toda nuestra señal está acá. Entonces, ¿qué tenemos que ponerle? En lugar de num 1. Time corchete num 1. Ahora sí, po. Y ahora le voy a poner. Ningo. Y ahora. Lo voy a cortar con NextSlim. Pero esto es solo visual. El Xlim no hace nada. Eso. ¿Qué le pongo? Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer algo pituco. Miren lo que voy a hacer. No. Uy. No. Tiene que... Adentro del colchete. ¿Esto me va a decir? No, no, no. Es que... Yo aún no entiendo. ¿Por qué? Entonces, si usted coloca valores de 500 en tiempo, va a hacer que se vaya todo a rangos muy altos. Mira lo que dice ahí. Eso. Claro, ahí lo integró dentro del colchete. Yo aún no entiendo por qué puso 500. Que alguien le pide. Que se ve más lindo. Pero, ¿por qué 500 y no 200? ¿Cómo lo supo? Porque si no, no se puede divisar la línea Axe-Beline que hizo. Serían los mismos bordes. Al ojo. Rocío lo dice al ojo. No sé si es Rocío o Patricia. Creo que es Rocío. Sí, Rocío. Lo dice al ojo porque yo conozco los datos. Entonces, yo sabía que 1000 iba a ser muy grande, 100 iba a ser muy pequeño. Esto es al ojo. Le podría haber puesto 100 puntos. Eso habría sido bastante conservador. Pero te fijas que está muy cerquita de la línea. Entonces, podemos ponerle 1000 incluso. Total, el ExLim es una cosa nada más que visual. No afecta. Listo. Entonces, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora? Ya sabemos cómo encontrar los límites. Para que se ejecute la función. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos al mismo gráfico del otro. Buscamos al ojo la interferencia. Ponemos los puntos y lo tenemos. Entonces, tienes que volver a este gráfico, a este código. Y en ese código tienen que integrar todo esto que hemos hecho acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en parte, ¿cierto? Entonces, lo vamos a poner aquí. ¿Qué más? Eso era. Entonces, toda esta idea la tienen que integrar en el código de arriba. Ahí se los puse en el chat. Ya, les doy 10 minutos porque esto es mucho más fácil. Ya, me voy a desconectar por 10 minutos. Ya. Ahí creo que está grabando. Ya. Es que no tengo la vista del chat porque agrandé la pantalla. Ya, ahí está. Ahí está, ahí está. Es que es curioso porque yo creo que hay un problema en ese código, fíjate. Quizá. O sea, hay un problema en ese gráfico. Ese gráfico está curiosamente bueno y no debería. No debería, no debería, no debería, no debería porque hay un problema en el código. Sí, todavía no les voy a decir cuál es. Mira, en la línea 29, pero está bien encaminado, está súper bien encaminado. En la línea 29, en la altura, ponle una altura menor. O sea, en lugar del 1, ponle un 0, 5. ¿0, 5? ¿Así? No, punto, cero, 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 tres ceros y un 5. Ya. Eso debería darte más puntos. Vamos. Desaparecieron todos. Entonces, quítale un 0. Qué raro, no, ahí no debería aparecer ninguno. No, tiene que aumentar los ceros. Tienes que aumentarlo, ponle dos ceros más. Ahí empezaron a aparecer algunos. Ponle un 0 más. Pero te fijáis que están mal puestos. Sí. De hecho, bueno, está detectando como desde acá hasta ahí atrás. Y te volvió a encontrar un punto ahí. Ahí. Sí. Sí. Ya. Yo, cuando yo aprendí a hacer esto, me demoré mucho en darme cuenta de lo que les voy a decir. Lo que pasa, no, 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 no. Pone la pantalla, pone la pantalla. Seguiría a compartir el tiro. No, 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 no. Mira, mira, el problema está en la línea, en la línea que plotea, que es la línea 44. Corrígeme. Sí. Ya. Lo que pasa es que, mira, ese valor pix, pix de n, que es el que viene de la línea 29, esos números están partiendo no desde el elemento cero, sino desde el elemento num1. ¿Me siguen? Entonces, ese número de punto que ustedes están sacando con pix n, no es relativo a cero, es relativo a num1, ¿ya? Porque la array que ustedes le pusieron fue data d desde num1. Entonces, hay que sumarle num1, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a la línea 44. Aquí. Ahí le vas a sumar, porque va a ser ese valor más el valor inicial. Eso. Y en el otro, sigue para la derecha. Lo mismo. Más num1. Ya, y que los dioses de Python nos acompañen. Ya, sí, sí, hay que bajarle la... Hay que bajarle y estamos. ¿Era así? ¿Cuánto era? Sí. Dale, 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 así. A ver, ¿cuánto era el que teníamos? Dale una más. Dale un cero más. Era cero, 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 uno. Déjame ver mi torpedo, ¿cuánto era? Tres, cero parece así, creo. Súper. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, mira, en la línea 46, cámbiale el exlim, punto... No, ponle un ilim, ponle plt en una nueva línea, ¿no? No, 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 en una nueva línea. Plt punto ilim. Paréntesis. Dale. Menos punto cero uno. Coma. Punto cero cero dos. A ver. Y al primero le faltó un cero, lo dije mal. Ahí. Eso. Ya, córrelo. Esto era solo para hacerlo más grande, ¿ya? Para ver que de verdad... Depreciarlo... Claro. Entonces, ponle en el segundo valor del ilim, ponle uno en lugar de dos. Sí. Ya. Entonces, se ve que los puntitos verdes están... Sí, casi se ve que los puntitos verdes están ahí donde nosotros queríamos que estudien. Ya. Eso es lo que quería contarles del día de hoy. Cuesta, ¿ah? Cuesta, cuesta esto. Hay que pensar bastante. Ya. Ya. Ya está arreglado. Déjenme compartir ahora yo. Ya está arreglado en el Moodle. Vamos a ver. Cambiar rol. Para que lo veamos todos como lo ven ustedes. Estudiante. Entonces, aquí en la programación está el archivo ya corregido. Entonces, el 11, que es la próxima semana. Bueno, la entrega de la tarea es el 10. ¿Ya? No, el 9. El 10. Y ya está corregido esto. Y aquí, donde dice tareas, la tarea decía el 10. No decía el 9. Decía el 10. Entonces, en la próxima clase vamos a dejar de ver esto. Y nos vamos a poner a ver algo más interesante. Pero es un poco más complicado que lo que hemos visto acá. Y que es que vamos a empezar a ver pandas. Y pandas es una librería que nos permite ver series de tiempo. Y eso, por ejemplo, ¿qué es una serie de tiempo? Todos han visto los gráficos del COVID. Y los gráficos del COVID están en el eje X, el tiempo. Y en el eje Y, el número. Lo que sea que estamos graficando. Eso es lo que vamos a... Para eso nos sirve pandas. Sirve para un montón de otras cosas más. Pero principalmente para graficar series de tiempo. Y vamos a ver qué significa una serie de tiempo. Porque es un array de datos muy particular. Que tiene muchas complicaciones. Y que con pandas es bastante fácil. Y ya lo vamos a ver en detalle cuál es la complicación. Que no es complicación porque con pandas uno lo puede hacer fácil. Eso es lo que vamos a ver el resto del curso. Los POCs, si se dan cuenta, son re pocas clases las que vienen. Pandas. Y el slicing, eso va a ser muy corto. Y todo esto es para ver series de tiempo y mirar los datos del COVID. Que es como lo más interesante que uno pueda encontrar en este momento. Ya. Preguntas. Uy. No me dio mi email. Ya. Nos vemos la próxima semana entonces. Cuídense. Cuídense. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Chao. 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 Chao.